Bienvenidos a un nuevo episodio de Arquitecoración, tu canal de decoración de interiores y arquitectura en YouTube. Y el día de hoy era justo y necesario realizar un video acerca de lo que es la arquitectura, esa profesión tan importante que estudian una gran cantidad de nuestros seguidores. Es bueno recalcar que la arquitectura en sí es el arte de proyectar y construir edificios para el uso del hombre, siendo considerada como arte desde el momento en que lleva consigo la búsqueda estética. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés pendiente de los nuevos episodios que estaremos publicando para ti en Arquitecoración y Arquitectura. Comenzamos. Con frecuencia, una gran cantidad de usuarios nos preguntan, ¿qué es la arquitectura? Y es necesario aclarar que la arquitectura es el arte y la técnica de concebir, diseñar y construir edificaciones que funcionen como hábitat para el ser humano, ya sean viviendas, lugares de trabajo, de recreación o memoriales. En un sentido un poco más estricto, la arquitectura es inherente a la civilización humana y no puede escaparse de ella mientras se vive en sociedad. Los diversos estilos y modos de la arquitectura en la historia humana, de hecho, reflejan muchas de las condiciones y momentos de su pensamiento, ya sea en términos artísticos o pragmáticos. De hecho, su conocimiento se basa en tres principios fundamentales, la belleza, la firmeza y la utilidad. Puede decirse que la arquitectura se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer la necesidad del ser humano. Los arquitectos no solo se encargan de desarrollar construcciones en función de su forma y utilidad, sino que también siguen preceptos estéticos. Y es justo por eso que la arquitectura suele ser considerada como una de las bellas artes. En la actualidad, la arquitectura está principalmente asociada al diseño de espacios que sirven como vivienda. La construcción de casas y edificios forman parte de la actividad diaria de un arquitecto, quien debe tener en cuenta una gran cantidad de preceptos a la hora de desarrollar cada uno de sus proyectos. Las obras deben levantarse de modo seguro y respetando las condiciones medioambientales. Por otro lado, los arquitectos también dirigen diversos proyectos que transcienden el ámbito de la vivienda, tales como la construcción de una fábrica, un centro comercial, de un colegio o de una iglesia. Estamos inmersos en el mundo y para sobrevivir satisfacemos nuestras necesidades utilizando lo que el planeta nos ofrece. Al respirar, alimentarnos y protegernos, vamos transformando el mundo con nuestras construcciones. Esas acciones que realizamos para satisfacer nuestras necesidades nos van transformando cada vez más y con ello nuestra sociedad va creciendo. Como en el caso de los ejemplos que puedes ver en este video, se trata de una arquitectura nacida del corazón de cada uno de los profesionales. Cada arquitecto ha puesto su granito de arena en el tiempo, con el nacimiento de todos los estilos, para que hoy estemos donde estamos. Arquitectura y urbanismo Quizás haya escuchado este término con anterioridad, y es que el urbanismo es una disciplina muy próxima a la arquitectura y que se encarga de la comprensión, conceptualización y mejora de las ciudades. Para ello se emplea la geografía como herramienta fundamental para procurar el diseño más idóneo y que no solo se tome en cuenta en edificaciones y espacios públicos, sino también en vías y sistemas de desplazamiento, para así poder sacar el mejor provecho de relieve al clima y así atender las necesidades sociales y culturales de la población en general. Como se verá, tiene muchísimos puntos en contacto con la arquitectura y suelen estudiarse de manera conjunta. Y hasta aquí nuestro video sobre lo que es la arquitectura. Espero que hayas aclarado tus dudas y sepas si saber o no estudiar esta importante profesión. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Arques Decoración y Arquitectura para que estés pendiente de los nuevos episodios que estaremos publicando para ti. Y claro, acceder a nuestro portal Arques.com para acceder a miles de artículos sobre arquitectura en general. Arques.com, te esperamos hasta un próximo episodio. Arques.com 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 Arques.com